Mami, qué rico sería que nos viéramos en estos días Y terminemos en tu casa, tú y yo solo tomando Tenerte encima es una melodía No te niego que te pienso, mami, cada vez que yo paso fumando Y te imagino en la luna, es que como tu chica ninguna Te muevas como una laguna, tú todito mami es mi fortuna Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Recoba la treta que entre los dos, más nadie va a saber Que siempre que nos ve, nos quitamos el estrés Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Recoba la treta que entre los dos, más nadie va a saber Que siempre que nos vemos, matamos el estrés Y es que ando bellaco, tú te toca mientras empaco Me aruña y yo no se lo saco Envíame tus datos, yo te llego de inmediato Cada que nos vemos yo te mato Que buena te ves, de mí tú quieres Cuando no me ves, nos deseamos más a mí Que buena te ves, de mí tú quieres Cuando no me ves, nos deseamos más a mí Yo solo veo, veo que tienes deseo Vale estar conmigo, tus labios los leo Cuando en el toqueo, te amo a comideo Me quita todos los bateos Mami, qué rico sería que nos viéramos en estos días Y terminemos en tu casa, tú y yo solo tomando Yeah, yeah, yeah Debo tenerte encima en una melodía No te niego que te pienso, mami Cada vez que yo paso fumando Yeah, yeah, yeah Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Repo a las tres, te quedo entre los dos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Más tan molestos Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Repo a las tres, te quedo entre los dos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Nos pillamos, nos perdemos y chingamos Quiere guichos, ferragamos En la cama hacemos cosas que no se inventa Salgo pa' la calle por si acaso empistola Tengo los tatuajes, mami que te chulas Si cuando te veo te digo mami chula Ven vámonos lejos, vamos a hacer mal tarde Yo te lo voy a hacer por todos los lugares Está dura y solo con hacer dieta Potito palito y la baby es coqueta Un par de cabrones que no la respetan Se dejó el que tiene y quiere que yo le marino a la luna Es que como tu chica ninguna Te muevas como una laguna Tú totito mami es mi fortuna Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Repo a las tres, te quedo entre los dos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Matamos el estrés Dime dónde está usted, quiero ponerte en cuate Repo a las tres, te quedo entre los dos Más nadie va a saber que siempre que nos vemos Nos quitamos el estrés Yo, yo Yo, yo Yo, yo Gracias por ver el video.